Famoso de TV Azteca revela que su esposa lo sacó de su casa y le pidió el divorcio. El conductor de televisión Rafa Mercadante ha decidido romper el silencio y aclarar los rumores que han circulado en torno a su separación con Elda María. A través de una entrevista en el programa Venga la Alegría, Mercadante ha revelado los verdaderos motivos por los que la pareja puso fin a su relación. La noticia de la separación entre Rafa Mercadante y Elda María tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes se preguntaban qué había sucedido con la pareja que parecía estar viviendo un momento feliz. En una entrevista anterior, Elda María había comunicado que la familia se redujo a dos personas, su hija y ella, asegurando que ambas estarían bien. Sin embargo, la verdadera razón detrás de la ruptura se ha revelado ahora. Mercadante ha explicado que se enteró de la separación a través de las redes sociales de Elda María, lo cual le causó gran sorpresa. A pesar de la ruptura, Mercadante ha afirmado que mantiene una buena relación con Elda María por el bien de su hija. Sin embargo, ha reconocido que la situación ha sido. Posteriormente, una mujer se puso en contacto con Elda María para asegurarle que Mercadante le era infiel y que incluso tenía pruebas para demostrarlo. Mercadante ha desmentido rotundamente las acusaciones de infidelidad y ha asegurado que la mujer que inició el rumor solo buscaba dañar a la pareja. Además, ha revelado que la familia de Elda María también influyó en la decisión de poner fin a la relación. A pesar de la ruptura, Mercadante ha afirmado que mantiene una buena relación con Elda María por el bien de su hija. Sin embargo, ha reconocido que la situación ha sido un duro golpe para la pareja y que no hay posibilidades de retomar la relación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.